Y el Poder Judicial evaluará la solicitud fiscal que busca avalar los papeles relacionados al indulto del expresidente Alberto Fujimori, hallados en la casa del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Su defensa alega ilegalidad en el pedido. El mandato judicial era general y así, en consecuencia, obró el Ministerio Público. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro sustentó el pedido para que el Poder Judicial de la conformidad a la incautación de documentos hallados en la casa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y que guardaría en relación con el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Precisó que aunque no son materia de la investigación sobre el presunto delito de lavado de activos, su hallazgo durante el deslacrado podrían aportar en la investigación de los Mamani Videos. Los hechos tienen relación con una supuesta negociación de votos parlamentarios para salvar de la vacancia al presidente a cambio del indulto. Por su parte, el abogado de Kuczynski, César Nakazaki, dijo que el expresidente no ha sido notificado de ninguna investigación por el caso de los videos y cuestionó la legalidad del pedido fiscal. Yo le pido al fiscal de la nación que hoy día diga públicamente, para establecer que no se está politizando este caso, si es que hay alguna investigación donde se esté discutiendo la legalidad del indulto humanitario otorgado por el presidente Kuczynski al expresidente Fujimori. Porque la única autoridad competente hoy día para analizar ese tema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sostuvo que la filtración de los documentos relativos a este tema tendrían el objetivo de sabotear el indulto a Alberto Fujimori. En 48 horas, el juez Manuel Chulla Zabaleta resolverá por escrito.